Y ya regresa Ajá, si vos vas a traer a las 7 para las 12 y media Y como ahorita ya Esperamos que hayan personas que apoyen a la señora como niño, verdad? Porque la verdad es que está viva la situación Fíjese, mía María Que pensaría usted, que dijera usted Que un suscriptor quiera Como se llama, como es decir Empadrinar A su hijo Para que su hijo Pueda estudiar Pueda estudiar Y que siga estudiando Y que valore este sacrificio que usted está haciendo Porque no es fácil Yo le he visto con la suera Y con Jacqueline Pasar uno todo el día Estar en el comal, debajo del fuego Y todo eso No, pues si, su mamá también Entonces Imagínese, ese es un sacrificio que usted está haciendo Para que su hijo pueda estudiar Pues la verdad, como digo más Si hay quien Quiera paligar Yo le doy esto No sé si No cualquiera va a hacer esto Por eso Que yo no pueda dar de todo O que él necesita Pero si hay quien Me quisiera mirar Bueno, eso no lo dejo Porque realmente No es un examen Que uno va a hacer con él Y como le digo yo a él Que le eche ganar al estudio Porque es lo más importante Porque si yo no lo llevo Usted no sabe leer ¿Qué grado terminó usted? Tercero o primario Esto ya se viene un poco con la letra Con lo mismo Que mis papás Pues ellos no tenían como Seguirme dando el estudio Pues entonces Ahí me quedé Ya no seguía estudiando Y como le digo A Elena Que si es yo hago la lucha Pero Tienes que seguir estudiando Le digo Echale ganas Para dar el estudio Le digo No, no dechale Yo no voy a estar tratando mal Si pues Un año perdido Póngale que son gastos Y ese dinero Ya no lo recupero En cambio Si ganaron el año Pues que bendición Está invertido el dinero Pero por una causa buena Si pues Este pues Entonces Entonces fíjese Que nosotros Venimos acá A ofrecerle pues La ayuda Del suscriptor Para que su hijo Pueda Seguir estudiando Pues muchos Bueno ¿Le han venido a grabar A usted acá A su casa? Si Me han venido ¿Le han ayudado? Bien Si Bendito sea Dios Gracias a Dios Si pues muchas personas Pues dirán ¿Verdad? Pues Ya a esa muchacha Ya la han ayudado Y Entonces Pues nosotros acá Venimos a A grabarla Pues por el motivo De su niño ¿Verdad? Porque Pues el suscriptor Quiere ayudarlo Quiere apoyarlo Para que él pueda Seguir estudiando Porque No sé Pues Bendito sea Dios Que hay alguna persona No Siendo familiar Quiere apoyar A alguien de afuera Vanillo Si Cierta La verdad Si Porque A veces Las personas Que son de tu familia Y te apoyan Alguna cosita Que otra Pero Un poquito Que una persona Apoye A alguien Así Económicamente Para que Uno se ahorre ¿Verdad? Es una gran bendición Me llevo yo la lista Ah Este Si Si Esta La vamos a llevar Porque Nosotros La vamos a ocupar Nosotros Vamos a llevar La lista Ajá Nosotros Vamos a llevar La lista Para que Puedan En el Kite Ah En el Kite Es Me dan los Números De tu Kite ¿Verdad? ¿Se ahorraron? ¿Zapatos no tienes Para que mides Bien? ¿Verdad? 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 Mejor Si ¿Verdad? 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 Si no Ajá Y mientras va Desarrollando Va creciendo El nene ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá Yo siempre le compro Un número grande Ajá Para que Ya se sigan usando El otro año Así Sí Yo tenía Un zapato Que estaba Me quedaba grande Pero como En este Décase De la primaria Si me duró Bastante Porque Era bien Un doble El zapato ¿Verdad? ¿Por qué Estás contento Núñon? Sí Ahorita Debe apoyar A mí Ya esta última Semana Y bueno Empiezo a estudiar Nuevamente También yo Ya le ganas Y no te damos Sincho Que Esta persona Vio el video Y decidió Apoyarla Porque ya Estos Los últimos Días Que le quedan A los Tatojos Y ya se van Para la escuela Y ya se van Sí Solo esta Semana Solo esta Y ya Lleguen El domingo Lunes Cabal Empiezan En el 8 El 24 ¿Cómo te llamas? Vení Vení Le quedan Cabal No le quedan Apretado ¿Cómo te llamas? Luis Carlos ¿Cómo? Luis Carlos ¿Cuántos años tenés? 10 ¿Y tenés ganas De seguir estudiando? Yo sí Sí ¿Por qué no ibas a estudiar? Porque No tenía piso ¿Y cuando te ibas a la escuela Llevabas piso? Apenas un quensal ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Un pan nomás ¿Y para tomar? Agua pura Agua pura ¿Allá hay agua pura en el Chorro? En el Chorro van a tomar agua Y por eso les he hecho agua a mis patos Allá en el Chorro ¿Y ahorita qué pensás? ¿Qué pensás que hay alguien que te quiere empadrinar Para que tú termines tus estudios? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sí ¿Estás feliz? Sí, sí No, nada Nada Sí, ¿verdad? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres seguir estudiando? Sí ¿Qué quieres ser? Maestro Maestro, doctor, policía Ingeniero, albañil Bueno, el albañil es un trabajo pesado también Muchas profesiones ¿Qué desearías ser vos? Todavía no sé ¿Todavía no sabes? Bueno, este... Entonces ahí pues... Entonces ahí pues... Puedes dar ahí las gracias al suscriptor y él te va a ver Y se va a poner muy contento que tú estás feliz que vas a seguir estudiando Pues yo le doy muchas gracias y agradezco de todo corazón porque no se lo esperaba conmigo Sí, ¿verdad? Ajá No se están rompidos nunca Que bueno Porque hay veces que hay... Hay unos sueños que yo enojad y luego lo regañan a uno A mí me han regresado como tres veces ¿Por qué? Por llevar kites Sí Para la edad, no sé, que para el grado que tenía cuarto Llevaba unos kites Y me regresaron tres veces Lo mismo que no... A ver que se me rompían las patas, tenía que sacarle super blue Para que me durara más tiempo y así Sí, maestro Ahí y me llevaba unos kites y me ha regresado Sí, pues entonces aquí Luis está muy... Estoy muy feliz y que me alegro yo, ¿verdad? Que él esté contento porque la verdad que es una felicidad, ¿verdad? Poder seguir estudiando ¿Quién un niño quiere seguir? Como dice ya que hay personas que lo tienen, pues no lo valora Sí Y hay quienes que no tienen Que tienen todo en la boca y Dios Ah, como no me cuesta, no lo valora Y el que le cuesta, ahí sí sabe qué es que cuesta en la boca Que cuesta las cosas y las valora Pues sí, entonces Que no es que el combustible uno tiene todo O sea que no... Y si no lo sabes aprovechar, pero ya es un tiempo que se termina No es para toda la vida Como bien dicen que ni lo bueno ni lo malo es para toda la vida Sí Bueno Sí, ¿qué pensás de esto, niño? Pues la verdad yo estoy muy feliz, ¿verdad? Con un subitor que va a apoyar al niño, ¿verdad? No me esperaba yo también Eso que me dijiste, vamos a ver lo de una señora que un subitor va a apoyar al niño Bueno, pues, le dije yo Y bueno, ya estamos aquí Espero que en Dios que algunas personas tengan su corazón en apoyarlas también A Luis, ¿verdad? Dios me lo te diga y siempre me lo te diga Siempre donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones Sí, pues Bueno, nosotros como le dije yo a María vine directamente por el niño, a María Pero, pues, si hay alguien que quiera apoyar también a María, pues No sé, te diga, consumir su quintal de maíz, una tarea de leña, ella les ayuda ¿Verdad? Sí Entonces, pues, bendito sea Dios, pues, la han estado ayudando Pues que me alegro mucho Y, pues No tiene papá No soy la mamá y papá Mejor Mejor, una hora sin nadie, ¿qué me va a ir a ir a ver? Son sus hijos son Luis Sí, mejor ¿Usted quisiera estar sola? Me voy No, tampoco Yo me voy Yo no sé si usted me dice Son sus hijos, pienso yo que Que si ella los va a guiar por buen camino Van a ser La van a apoyar Sí Y es bueno tener marido y a la vez Pues si no, se da la oportunidad Que ni modo Dios sabe por qué pasa Sí, pues Bueno, pues nosotros vamos acá a despedirnos de este video Entonces, pues Muy pronto Vamos a regresar otra vez Para poder Traerle sus cositas a A Luis A Luis Y pues Ojalá que Que esas ganas que tengas Que tienes de estudiar Que no se te quite Que desde el principio hasta el final Así que Ojalá que esas ganas no se te vayan Que esas ganas las lleves hasta que De primero, segundo Hasta primaria Hasta básico Y que algún día seas Alguien en la vida Seas un chambeador De aquellos Que ya no existen Como yo Como yo Y pues Que no te olvides No te olvides De tu mamita Que ella te ha estado apoyando mucho Así que Bueno, nosotros nos vamos a ir Fue un gusto conocerte Sí, es cierto Entonces, ahí nos despedimos Y será para la próxima Bye, bye Adiós Luis Adiós Trabajador De los que ya no hay Como Jorge